De los más grandes éxitos del Rey del Acordeón, esto se llama Mi Golondrina Desapareció, voló y voló, sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós Ay Golondrina, dime que vuelves, junto a mi lado, tarde o temprano Ay Golondrina, dime que vuelves, cuando regrese de nuevo el verano Ya se fue, lo que anhelaba yo en mi corazón Mi Golondrina se fue y me dejó, sin un rumbo fijo, desapareció Voló y voló, sin la esperanza de que volviera Sin la esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós Ay Golondrina, dime que vuelves, junto a mi lado, tarde o temprano Ay Golondrina, dime que vuelves, cuando regrese de nuevo el verano ¡Gracias!